Hola amigos de Club XB, estamos muy emocionados porque Adopt Me Custom Pets nos ha indicado que vuelven los Food Pets. Vamos a contarles en este video de qué se trata. El lunes 7 de marzo el creador del juego, Reaper Noobs, publicó una encuesta de cuál actualización sería la mejor para que venga próximamente. En otras palabras, ¿cuál sería la siguiente? La primera opción era añadir los Food Pets. La segunda opción era añadir un índice de mascotas, que vamos a explicarlo luego. La tercera opción, que era muy interesante, era poder deshabilitar los trades, también lo vamos a explicar luego. La cuarta es hacer más pequeños los servidores, ahorita están en 48, pero están planteando bajarlo a 25 personas. Y la última era traer a los Hyuk Pets, los Pets cariñosos o Pets adorables. Vamos a ver los resultados. Bien, en una encuesta rápida, por un voto ganaron los Food Pets, le ganaron a los Hyuk Pets. Por lo cual, la siguiente actualización nos indica que van a ser los Food Pets. Sin embargo, si revisamos el disco donde se encuentra esta encuesta, en estos momentos, quien estaría ganando serían los Hyuk Pets. Lleva ahorita 25 sobre 17 que tienen los Food Pets. Pero ya tenemos ganador. Entonces, los resultados oficiales nos indican que la próxima actualización van a ser los Food Pets, la deshabilitación de los Trades, los servers más pequeños y arreglar algunos lags que hay en el juego. Luego, en segundo lugar, vendrán los Hyuk Pets y finalmente vendrán el índice de Pets que vamos a explicar luego. Vamos a empezar con un poquito de historia. Adonis Custom Pets ya se había desarrollado desde fines de 2020. En marzo de 2021 teníamos la actualización de Pascua, pero los Food Egg llegaron al juego el 24 de abril de 2021. Quiere decir que estamos casi a un mes de cumplir un año de que estos Food Egg llegaron al juego. Veamos cuáles eran los que estuvieron en ese tiempo. Para quienes no estuvieron el año pasado, el Food Egg tenía un color rosado y en la parte delantera tenía un trozo de pizza y arriba pues un cono de helado bastante simpático. No sabemos si el huevo de ahora vendrá así, pero es un modelo bastante bonito que tal vez lo repita. ¿Y cómo eran las Pets? Habían 7 Pets de este huevo y podías adquirirlo con 1500 diamantes o gemas que se conseguían cliqueando. Teníamos 2 épicos, 2 legendarios, 3 legendarios, un común y un raro. En ese tiempo habían épicos. ¿Qué vendrían a ser el ultra raro equivalente en la actualidad? ¿Y cuáles eran estos Pets? Como dijimos, teníamos 7 Pets. El último que aparece era el sushi en versión shiny. En la primera fila de las 4 tenemos a 3 legendarias. Cookie, Hamburger y Waffle. La más difícil de conseguir era la hamburguesa. El ice cream o helado era común. Y en la fila de abajo teníamos a la pizza que era rara, mientras que el strawberry y el sushi eran épicos. En la actualidad serían ultra raros. Recuerden que en ese tiempo no existía el neón ni el mega neón en el juego, sino que juntando 10 de estos Pets podías convertir uno en shiny. Y juntando 10 shinies podías convertir uno en dorado. Incluso los shinies y los dorados podían tocarte en los huevos que abrías. Estas Pets eran muy muy bonitas, muy simpáticas. No sabemos si vendrán las mismas o cambiarán de forma. Sin embargo, así vengan las mismas, no creemos que vayan a venir las 7. Aunque sí nos gustaría que vengan las 7, sería tal vez un poquito difícil. Porque lo que vamos viendo de los Pets que salen, el máximo ha sido 5. Siempre han estado entre 4 y 3, pero esta vez tenemos más de 5. Sería genial que pusieran a las 7 e incluso más de repente en el nuevo huevo. Pueden escribirnos en los comentarios si tuvieran que elegir a 5 de estas Pets a cuáles pondrían en el huevo. ¿Cuál te gustaría que no queden fuera? ¿Y cuándo van a llegar? Bien, el año pasado los Food Egg llegaron el 24 de abril de 2021. ¿Por qué? A fines de marzo había llegado la actualización de Pascua. Sin embargo, la Semana Santa empieza el 11 de abril de este año. Por lo tanto, la actualización de Pascua pasaría todavía casi la quincena de abril. Por lo que, creemos que si el Food Egg llega, vendría a ser en este mes de marzo. Es decir, sería al revés. El año pasado primero fue la actualización de Pascua, luego llegaron los Food Egg. En este caso, primero llegarían los Food Egg y luego la actualización de Pascua. Aunque, dentro de la lista de actualizaciones que colocaron en el Discord, no mencionaron nada de Pascua a menos que sea sorpresa. Esperamos que llegue antes que termine el mes de marzo. Si Reaper Noobs ya tiene las Pets, probablemente la próxima semana saldrían ya los Food Egg. Aunque, aunque no me sorprendería que salga esta semana por las sorpresas que a veces nos dan que publican una noticia y el día siguiente o los dos días ya está saliendo. Bien, entonces, la próxima actualización nos indica que va a ser las Food Pets. También nos hablan de deshabilitar los trades. ¿En qué consiste esto? Estamos seguros que ustedes se han sentido fastidiados, un poquito molestos, porque cuando están jugando vienen muchos que te mandan trade, te mandan trade y tú no quieres cambiar y no tienes control de eso. En este caso, tendrías la posibilidad de poder deshabilitar los trades. En la primera versión del juego, tenías un tablero de esta forma, en el cual tú podías elegir a quién mandarle trade. No tenías necesariamente el que acercarte o estar buscándola en todo el juego, solamente podías ubicarla con su nombre, su ID de Roblox. Y en la parte de abajo podrías habilitar o deshabilitar los trades, de tal manera que no podían enviarte solicitud. En ese tiempo, la ventana detrás de este llegaba así, en pequeñito, y no te ocupaba toda la pantalla, en la cual a veces ya no te permite ver lo que está a tu alrededor. El otro punto que habíamos mencionado eran los servers más pequeños. Ahorita están en 48, quieren bajarlo a 25. ¿Qué opinan sobre esto? Sería un intermedio, porque antes solamente era 10, luego lo subieron a 48, pero ahora lo quieren bajar a 25. ¿Por qué? Justamente para evitar el lag. Al haber tantos jugadores, los servers terminan lajeándose, volviéndose lentos. Entonces, al haber menos jugadores en un server, esto sería mejorado y podrías jugar más tranquilo, de una manera más fácil. Sobre el segundo punto, sobre los Hug Pets, todavía no tenemos información, pero vamos a estar subiendo un video cuando tengamos algunos modelos. Y finalmente, la tercera actualización es el índice de Pets. Vamos a ver un poquito sobre esto. El año pasado, la primera versión del juego tenía el Pet Index de esta manera. Te aparecía el huevo y los pets que correspondían a él. Si los tenías, aparecían en color, si no solamente aparecía la sombra. Me parece que es una actualización muy buena para poder tener de forma ordenada las mascotas que vas consiguiendo y a qué huevo pertenece. Bueno amigos, estamos muy muy contentos de que los Food Pets regrese. Esto es un buen indicio que nos indicaría que muchas otras pets antiguas podrían estar volviendo. El año pasado ya regresó la cebra, regresó la mantícora. Ahora volverán los Food Pets. Y ojalá más adelante regresen los Dino Egg, los Garden Egg, el Robot Egg. Los vamos a estar esperando con muchas, muchas ansias. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, compartirlo. Y si aún no te has suscrito, te invitamos para estar al tanto de las nuevas actualizaciones de Adomir Custom Pets.